Comenzamos con las noticias a raíz de los continuos casos de conductores sorprendidos en las vías de Medellín y del Valle de Aburrá manejando sabiendas que sus licencias fueron suspendidas generalmente por embriaguez. Las autoridades recordaron la gravedad del tema y por tanto que pueden ser capturados y judicializados. Catalina Botero, buenas tardes. Usted nos amplía detalles. ¿Qué es lo que está sucediendo? Compañeras y televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, debido al incremento de las infracciones de tránsito, toda la Secretaría de Movilidad en conjunto con la Policía de Tránsito y Transporte han inmovilizado o han suspendido algunas licencias de conducción. Esto debido a las múltiples infracciones de tránsito o al estado de embriaguez que posiblemente puedan tener mientras conducen. También para hablar un poco de esto, que es un delito y podría acarrear también hasta cuatro años de prisión, se encuentra con nosotros el Capitán Jorge Rodríguez. Capitán, gracias por acompañarnos en Noticias Telemedellín. Cuéntanos un poco de este delito, en qué consiste y cuántos años de prisión y qué multas puede acarrear. Bueno, lo primero es informarle a las personas que el delito se tipifica una vez ha surtido un proceso administrativo donde las autoridades, los organismos de tránsito, hacen suspensión de las licencias por haber cometido otras infracciones al tránsito de manera reincidente o en su efecto, si es por embriaguez, las multas que así lo dan, dependiendo el grado. Una vez se suspenda la licencia, si la persona continúa ejerciendo el ejercicio de la conducción, está incurriendo en un delito. Ya no pasamos a una infracción al tránsito o al transporte, sino a un tema penal. Esto debido a que se tipifica en el Código Penal, en su artículo 454, quien infrinja o tenga un fraude de resolución judicial administrativa. Recordarles que hay uno a cuatro años de prisión y la recomendación puntual es, si usted es reincidente, tiene la licencia suspendida, por favor, evite conducir. Tenga un conductor elegido o utilice un medio de transporte público. Bueno, y es que muchas de las personas que se les suspende la licencia no saben que podrían incurrir en este delito. Y cerca de 55 personas han sido capturadas en lo corrido del año. ¿Cuáles son los diferentes motivos que les dan a ustedes cuando son detenidos? Bueno, lo primero es que las personas aducen no saber de la notificación judicial por la cual se les suspendió la licencia. Pero es obligación de nosotros en el control, precisamente, cuando nos presentan un documento, verificar la veracidad o la legalidad del documento y si en su momento en el sistema parece vigente o no este documento. Situación por la cual, en caso de tal de suspendida, es capturada la persona. Bueno, capitán, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Telemedellín. Recordarles entonces que hasta cuatro años de prisión podría acarrear, tener la licencia suspendida y también movilizarse o conducir en vehículos con esta condición. Este fin de semana fueron capturadas también dos personas por conducir, mientras tienen la licencia de conducción suspendida. Por ahora, esta es toda la información que tenemos. Sigan ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con voz.